Yo nunca pensé en poder encontrar una chica tan bella que me hiciera feliz Pero ahora voy a dejar de buscar Voy a parar y ya de buscar porque ahora un ángel tengo aquí Yo viví mucho tiempo sin rumbo y sin fin y de pronto el destino me quiso ayudar y me puso a un ángel cerca de mí Voy a parar y ya de buscar porque ahora un ángel tengo aquí Nadie jamás la ha podido encontrar, chica más linda que la que yo tengo aquí Y de cierta me bendice pues que tengo aquí y nunca nunca nadie podrá ser más feliz Y ahora voy a dejar de buscar Voy a parar y ya de buscar porque ahora un ángel tengo aquí Nadie jamás la ha podido encontrar, chica más linda que la que yo tengo aquí Y de cierta me bendice pues que tengo aquí y nunca nunca nadie podrá ser más feliz Y ahora voy a parar de buscar Voy a parar y ya de buscar porque ahora un ángel tengo aquí Voy a parar, voy a parar de buscar Voy a parar, voy a parar, voy a parar de buscar Voy a parar, pues ya encontré un amor Voy a parar, voy a parar, voy a parar, voy a parar, voy a parar Voy a parar, voy a parar, voy a parar, voy a parar, voy a parar Voy a parar, voy a parar, voy a parar, voy a parar Gracias.